La fe de Efraín, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Llevo varias noches sin dormir. Mi fe ha comenzado a quebrantarse y sé que no debería de ser así, ya que llevo más de 10 años siendo pastor, pero esto se está saliendo de mis manos. ¿Por qué te cuento esto? Porque quisiera pedir oración a todos tus lectores. Entonces, hace 15 días acudió una familia en busca de ayuda, ya que decían tener un hijo que de la noche a la mañana se había vuelto ingobernable. Creía que se trataba de un mal comportamiento, así que pedí que lo trajeran, a lo que ellos respondieron que por el momento se les dificultaba, que si yo podría ir a su casa a verlo, accedí a visitarlo porque podía ver la desesperación y el desconsuelo en sus ojos. Al llegarme quedé extrañado a ver a dos sacerdotes católicos en la sala. Después de saludarme, condujeron a la habitación del joven. Al abrir la puerta, quedé horrorizado al ver a aquel jovencito. Su habitación era muy fría. Había excremento por todos lados y él estaba en un rincón comiendo lo que parecía ser una especie de pollo crudo. Cerré la puerta sin siquiera poder dirigirme al muchacho y les dije a los padres que él no necesitaba un pastor, sino un médico y un psiquiatra. Pero ellos se echaron a llorar y me dijeron que ya lo habían visto psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos internistas. Pero que para la medicina, él se encontraba bien, solo un poco bajo de peso. Pero todo lo demás estaba perfectamente bien. Les dije que necesitaba que me mostraran todos los estudios, que los analizaría y volvería para ayudar si ellos me estaban diciendo la verdad. Me fui y les mostré todos esos papeles a mi esposa, que es médico, y ella a la vez se los mostró a algunos de sus colegas. Y todos estuvieron de acuerdo en decir que era un joven saludable. Así que al día siguiente regresé a casa del joven acompañado de otro pastor. Antes de entrar, decidimos quedarnos a charlar un poco con los sacerdotes, que se veían bastante cansados. Fue entonces que el padre Gabriel comenzó a relatarnos que tenían tres días y tres noches orando por el alma del joven. Pero ha sido muy difícil ya que no hemos podido contener al muchacho. Arturo, tienes que tener cuidado, dijo. Me dijo al ver que estaba decidido a enfrentarlo. Asentí con la cabeza y fue al cuarto del joven. Arturo, soy el pastor Efraín. Y hoy vengo en el nombre de Cristo a ayudarte. En ese momento el joven se contorsionó, de una manera tan impresionante, que parecía que no tenía columna vertebral. Demasiado tarde. Ahora es mío. Tú no tienes poder sobre este joven. Demonio, te ordeno en el nombre de Cristo que abandones este cuerpo. Comenzaron a temblar muebles y ventanas y él no paraba de reírse. En el nombre de Cristo, te reprendo, demonio. No te temo. No supe cómo. Ni qué fue lo que me aventó fuera de la habitación. Los sacerdotes corrieron a auxiliarme y al preguntar por el pastor que me acompañaba, dijeron que había salido a los pocos minutos. Que me dijeran que lo disculpara mucho, pero que su fe no llegaba tanto. ¿Te dijo su nombre? Preguntó el padre Gabriel. No, aún no, padre, pero no me rendiré. Hemos enviado una carta de pruebas al Vaticano para que nos autoricen un exorcismo. Pero no sé si el joven resista. Yo lo veo bastante mal. ¿Pero cómo fue que Arturo llegó a esto? No lo sabemos. La familia no ha querido decir nada al respecto. Así que bastante molesto, le dije a los padres. Que para poder ayudarlo necesitaban decirnos qué había hecho aquel joven. La madre nos contó que había conseguido un libro por internet. Que el joven día atrás le comentó que se acabarían sus problemas económicos. Nosotros tratamos de disuadirlo, pero no nos hizo caso. Así que un viernes salió rumbo a la sierra y desde el domingo que regresó, la suerte le cambió totalmente. De no tener trabajo, le hablaron de varios lados. Salía a la calle y se encontraba dinero tirado. Tocaban para pagarle deudas del pasado. Le llamaban para recoger premios en los que él ni siquiera había participado. Y al preguntarle el por qué ese cambio tan repentino, decía riéndose que tenía un demonio bajo sus órdenes. Pero que no me preocupara, que él sabía perfectamente lo que hacía. Hasta que poco a poco se fue aislando. Dejó de comer y las pocas veces que comía pedía carne, pollo o pescado crudo. Comenzó a tener una fuerza descomunal. Y hablaba y gritaba en un idioma que nadie le entendía. Y un día que lo llevamos al médico al bajarlo del carro, comenzó a gritarme. Mujerzuela, roba maridos. Ya que mi esposo era casado cuando lo conocí. Y él no tenía forma de saberlo. Ya que eso había pasado hace 25 años. Y él ni siquiera había nacido. Comenzaba a gritarnos cosas que solo mi esposo y yo sabíamos. Fue entonces que decidimos buscar ayuda. Y el padre Gabriel y padre Tomás fueron los únicos que nos quisieron ayudar. Y ahora usted, pastor. Lo buscamos porque ellos ya se ven muy cansados. Pero vemos que no hay mejoría. Cada día empeora más. Comenté esto con los sacerdotes. Y les dije que tendríamos que buscar la manera de someter al joven. Ya que tendríamos que buscar el libro del que hablaban en la habitación. Así que le comentamos a mi esposa y a un grupo de sus colegas. Y después de mostrarle la evidencia. Ambos dijeron que lo mejor sería sedarlo. Así que quedé entre los dos curas. El médico que lo sedaría. Y yo tratamos de someterlo. Pero su fuerza era tan impresionante que nos aventaba cual si fuéramos títeres. Estábamos por rendirnos. Porque nos encontrábamos bastante golpeados y agotados. Cuando tocó a la puerta un señor llamado Jacinto. No sé cómo se enteró. Solo dijo que él podría ayudarnos. Un poco incrédulos nos quedamos mirándonos. Ya que Jacinto era una persona de edad avanzada. Y si nosotros no habíamos podido. Que éramos más jóvenes que él. Él no tendría oportunidad. El padre Gabriel. Le dijo que pasara. Pero que era bajo su responsabilidad. Lo que pudiera sucederle. Y al acompañarlo a la recámara. Tomó de inmediato al muchacho con gran facilidad. Y corrió el médico a sedarlo. Después de algunos segundos. Arturo comenzó a quedarse dormido. Y al tratar de subirlo a la cama. Nos dimos cuenta que pesaba bastante. No era normal la desgadel de su cuerpo. Con el peso que sentíamos al cargarlo. Cuando por fin lo acostamos. De inmediato lo atamos de pies y manos. Para evitar que se hiciera daño. Y que nos dañara. Salimos a la sala a tomar un respiro. Y bastante curioso le preguntamos. ¿Cómo era que había podido con aquel joven? A lo que Jacinto dijo que él tenía las venas en cruz. Que a él los males no le llegaban. Y mucho menos. Iba a poder un demonio. Porque era elegido de Dios. Le dijimos que nos ayudara para poder manejar la situación. Ya que esperábamos la respuesta del Vaticano. Arturo tiene un demonio dentro. Tenemos que ayudarlo Jacinto. Ay padrecito. Ese muchacho tiene más de tres demonios dentro. No será fácil. Nos interrumpieron los gritos que pegaba aquel desdichado muchacho. Entramos nuevamente y comenzamos a hacer oración. Cuando Jacinto grita. En el nombre de Tata Dios. Te ordeno que me digas tu nombre. Asmodeo. Dijo aquel demonio. Uno de los padres se palideció al escuchar aquel nombre. Ya según la iglesia católica. Es uno de los demonios más poderosos. Pedía ayuda a otros pastores. Pero su fe era débil. Y desistían con facilidad. Hemos grabado desde que llegué a casa de Arturo. Y ayer por la noche por fin pudimos saber el nombre del segundo demonio. Que tiene prisionero al joven. Y esto sucedió. Cuando al unirnos en oración. Jacinto preguntó. En el nombre de Tata Dios. Te ordeno que me digas tu nombre. En ese momento comenzaron a volar libros por toda la habitación. Las velas se apagaron. Y la temperatura bajaba cada vez más. Si así es imposible seguir orando. Ya que se nos estaba congelando las manos y la Biblia. En ese momento Jacinto toma el agua bendita. Y comienza a rociarlo. Y le grita. En el nombre de Tata Dios. Te ordeno que me digas tu nombre. Y esta vez se le unió el padre Gabriel. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que te ordeno en el nombre de Cristo que me digas tu nombre. En ese momento. El joven se enderezó. Y dijo. Soy Astaroth. Príncipe de los infiernos. Tú no eres Astaroth. Dijo el padre Gabriel. Así que te ordeno que salgas de este cuerpo. Que es de Dios nuestro Señor. Cura estúpido. Dijo burlándose aquel joven. Mientras le aventaba un libro directo a la cara. En ese momento. El padre toma el libro. Y sale de la habitación. Y nosotros detrás de él. Y efectivamente. Al comenzar a ojear el libro. Nos pudimos dar cuenta. Que ese joven había hecho varios rituales. Rindiéndole tributos a varios demonios. Y algunos de ellos eran Asmodeo. Leviatán. Y por último Astaroth. Según se dice. Que este último es capaz de corromper a aquel que anhele riqueza. Ya que es mejor conocido como el tesoro del infierno. Por ahora no puedo contarte más. Les mantendré informados de lo que sucede con el joven. Solo les pido mucha oración. Que es lo único que liberará el alma de este joven. Las posesiones. Son uno de los temas más delicados. En el ámbito de lo paranormal. Si este caso es actualizado. Les estaré trayendo de nuevo en una segunda parte. Recuerda suscribirte al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Esto ayudará. A que no te pierdas de las nuevas historias. Que estaremos subiendo al canal. La niña que nació poseída. Escrito por Lunita Azul. Laura B. La bloguera del terror. Era un día cual. Había caído una torrencial lluvia. Por lo que el césped aún permanecía un poco húmedo. El sol estaba a punto de ocultarse. Y Mariana caminaba a toda prisa para llegar a su casa. Había tardado en salir de la tienda de Don Jorge. La cual trabajaba. Pues a este imprevisto le había llegado mercancía. Que tenía que desempacar. Y como siempre. Fue tan generoso con Mariana. Ella se quedó a ayudar a aquel hombre. Que los años ya no le permitían rendir. Como de costumbre. Don Jorge era un hombre viejo y solitario. Por lo que la única compañía y ayuda. Era la que Mariana le brindaba en esos precisos momentos. La cual le ayudaba a apaciguar un poco. Aquella incalculable soledad que lo envolvía. La noche ya estaba muy adentrada. Y lo anunciaba la despoblada zona. Que poco a poco iba quedándose sin ningún habitante. Por las calles. Mariana se despidió de Don Jorge. Al ver el reloj que marcaba a las 11 de la noche. Y de inmediato se apresuró para dirigirse a su casa. La zona a la cual pertenecía. Era una de las más tranquilas. Aparentemente. Sin embargo. Esa noche precisamente cambiaría para siempre los sueños. Y vida de la joven Mariana. Caminando por la vereda del parque. Se notaba algo nerviosa. Masajeando sus manos. Apresuraba cada vez más el paso. Mientras que en trayecto del camino. No encontró a nadie. Quien pudiese acompañarla. Llegar al otro lado. Donde se encontraba su pobre casa. Asustada por el silencio. Y el desolado lugar. Apretó los ojos. Una sola vez. Frotándose las manos. Con mucha ansiedad. Las cuales se humedecían. Por el sudor. Que le provocaban sus sensaciones de miedo. Pronto sintió que alguien. La golpeó en la cabeza. Y de inmediato. Perdió el equilibrio. Cayendo al suelo. Mientras la vista poco a poco. Se le iba tornando de color oscuro. Confundida por lo sucedido. No sabía que le había sucedido. Y llena de miedo. Despertó en un maloliente lugar. Había ratas que corrían por los rincones. El dolor de su cabeza. Le impedía permanecer en equilibrio. Sin embargo. Aunque pudiese moverse. No podía. Al ver sus manos atadas. Sobre un barandal. De una vieja cama. Angustiada por lo que seguramente le esperaba. Luchaba por liberar sus lastimadas manos de aquella cuerda. Las cuales sangraban a cada movimiento que intentaba hacer para poder liberarse. Pronto el silencio se hizo presente. Y una voz se escuchó del otro lado de la vieja puerta. Era una voz varonil. De esas roncas y arrogantes. Aquel hombre discutía con otra mujer con lenguaje obsceno. Mientras que Mariana se encogía para protegerse. En el rincón de la vieja cama. El verdugo estaba detrás de la puerta. La chica podía sentir en su interior. Un terror que jamás había sentido en su vida. Y suplicando al creador que le permitiera seguir con vida. Se echó a llorar desconsolada. Minutos después la puerta se abrió lentamente. Y a través de ella entró un hombre con aspecto de vagabundo. Tenía sus ropas totalmente sucias y remendadas. Que le daban una imagen mucho más formidable. Mariana al ver que aquel hombre entraba en la habitación. No se movió para nada. Tenía la cabeza agachada sobre sus pies. Suplicando en silencio que no le hicieran ningún daño. De nada le sirvió rezar e implorar tanto. Ya que en cuestión de segundos. Era sujetada de las piernas por ese horripilante hombre con aspecto de vagabundo. Atada aún de manos. Le sangraban las muñecas por la fuerza con la que era sometida. Nada podía hacer en esos instantes. En que la mente se le llenaba de tormentosos pensamientos a la vez. Abrían con fuerza sus piernas desgarrando sus ropas con violencia. Y en cuestión de segundos. Un dolor la sacudió cuando aquel horripilante hombre la penetró con total brusquedad. De nada le servía gritar. De nada. Podía ayudarle a luchar por defenderse. Aquel verdugo que tenía frente a ella era mucho más voluminoso y mucho más fuerte. El dolor a muerte inundó sus ojos de lágrimas. Sus gritos desgarradores solo traían como consecuencia golpes en la cara de aquella monstruosidad de hombre. Escupía sangre una y otra vez al sentir el peor de los dolores que le desgarraban por dentro totalmente. Pero entre más clamaba piedad, mucho más el verdugo disfrutaba del dolor consciente de aquella pobre joven. El olor pestilente que inundaba el lugar era totalmente insoportable. El poco aire que entraba le ayudaba a respirar para soportar todo ese dolor que en esos momentos le hacía mostrar lo cruel y desgarradora que podía ser la muerte. Pero había algo más. Algo que iba más allá de la realidad de sus mismos ojos. Y que quizás no lo aceptaba por lo increíble que era. Aquella bestia de hombre tenía algo que no era normal. Sus ojos brillaban de manera demoníaca en el momento que posaba sobre Mariana de manera brutal. Su fétido aliento escupida salió a chorros mientras disfrutaba penetrar bruscamente a Mariana, quien luchaba porque al fin se detuviera. Pero era inútil. Le tomaba el rostro para morderle los labios, dejándole sangre a su paso. Y el asqueroso hombre lamía cada una de las heridas que dejaba a su paso de la boca de la chica. Golpes sacudían a la joven en la cara, provocando moretones acompañados por chorros de sangre que tornaban la blanca piel de Mariana de color rojo. La chica escupía sangre una y otra vez y salía uno que otro diente disparaba de su lastimada boca. Sus piernas eran arañadas mientras aquella bestia disfrutaba de su propio placer. A Mariana no le quedaba más fuerzas para lograr defenderse de tan monstruoso ser. En realidad, él era mucho más fuerte, más alto, más robusto, y que iba a poder hacer el frágil cuerpo de la joven, solamente esperar la muerte. Pronto el hombre bestial no le bastó la satisfacción que ya había conseguido, sino que tomó de los cabellos a la joven y miró su rostro completamente hinchado. Intentó limpiarle un poco la sangre y le obligó a lamer su asqueroso y apictoso miembro, totalmente erguido. Mariana estaba a punto de vomitar del asco, pero no podía moverse ni negarse a hacer lo que su verdugo le imponía. Pasando unas horas, la joven al fin cayó al suelo, sin conocimiento, mientras el viento soplaba violentamente, tratando de entrar por las rendijas de aquellas viejas ventanas, las cuales provocaban chirridos en las bisagras. El hombre robusto se acomodaba a los pantalones escupiendo saliva por todo el piso, formando un círculo que rodeaba completamente a Mariana. Luego prendió una vela y cortó una de sus muñecas con una navaja filosa. En esos momentos la sangre comenzó a salir de una de sus venas y la usaban para marcar el círculo que había dejado en su propia saliva. La llama de la flama de la vela comenzó a elevarse hasta el techo. Luego el hombre murmuró unas palabras en voz baja y la vela se apagó de golpe. Tomó en sus brazos a la joven y la llevó hasta donde se encontraba el parque. Sin embargo, lo curioso de todo fue que nadie lo miró pasar. Nadie se dio cuenta que ese hombre llevaba a Mariana totalmente inconsciente. A la mañana siguiente, ella despertó en el hospital, miró recostado en su sillón a don Jorge, quien había encontrado a la joven en el parque, muy lastimada, sintiéndose culpable por haberla demorado en el trabajo. Se quedó a cuidarla toda la noche. Cuando ella intentó hablar, no le salían las palabras, pero su cuerpo se miraba totalmente extraño y ella misma pensaba que algo le estaba pasando. Pasaron los días. Mariana se iba recuperando por completo. Hizo la denuncia correspondiente, pero no encontraron al hombre que la había violado. El oficial James estaba haciéndose cargo de la investigación, pues nunca habían visto un hombre con la descripción que les dio Mariana. Sin embargo, ya se atendía la orden de búsqueda por todos los rincones de la ciudad y en aquella vieja casa no había absolutamente nadie. ¿Alguna noticia oficial acerca del caso de Mariana? Ninguna, jefe. Parece que estamos buscando a alguien que no dejó huellas, pues le ruego que se dé prisa, ya que no queremos una tragedia más con otra jovencita. Ah, y por favor le encargo vigilancia al menos con dos patrullas, que den sus rondas cada dos horas. El oficial James era apenas un novato que por azares del destino había ingresado a ocupar el puesto vacante que estaba en la comisaría. Cuando él regresó al lugar de los hechos, extrañas sensaciones llamaron su atención y al revisar con exactitud por última vez, miró de cerca el piso donde estaba inconsciente Mariana. Había unas extrañas gotas de color rojo, las cuales casi no se percibían bien, y al sacudir un poco el polvo, pudo darse cuenta que éstas formaban un círculo grande. El viento sopló tan fuerte que las hojas entraron por la ventana, creando al mismo tiempo un pequeño remolino que causaba en el oficial James un escalofrío que le recorría el cuerpo. Luego, al querer salir de ese lugar, algo le jaló de los pies provocando su caída al suelo y prácticamente quedó dentro de aquel círculo. Miró entonces hacia el techo totalmente desconcertado y las hojas de los árboles seguían mirando como si alguien originara que se movieran. De inmediato, el oficial totalmente alterado logró gritar ¡Basta! Y las hojas se detuvieron cayéndoles en el rostro. Como pudo logró ponerse de pie y salió corriendo a toda prisa con el rostro totalmente pálido y la presión totalmente alterada. Mientras se alejaba, miraba hacia aquella vieja casa y de repente una sombra estaba de pie junto a la ventana que se movía de un lugar a otro y una pequeña luz se encendió. ¡Mi mierda! ¡Esto no es real! Exclamó. A la mañana siguiente, Mariana iba a ser dada de alta. Don Jorge la seguía acompañando a pesar de ser un hombre mayor. Aún podía cuidar de la joven mientras se recuperaba. Don Jorge estimaba mucho a Mariana. Para él, era como la nieta que perdió en un accidente hace ya muchos años. Por lo que la salud y el bienestar de la joven era por el momento su principal prioridad. Luego el doctor que la atendía interrumpió el sueño de la joven para darle una terrible noticia. Buenos días, doctor. ¿Sucede algo? Lamento mucho lo que te voy a decir, pero es necesario que lo sepas en este momento. ¿Qué sucede? Me está asustando. Mariana, con los estudios que hemos realizado, su sangre estaba alterada, por lo que comprobamos nuestras sospechas y efectivamente usted está embarazada. No puede ser. La joven se alteró. ¿Embarazada de ese cerdo? No. Lo sentimos en verdad, pero en estos momentos usted ya tiene otra vida creciendo dentro de su vientre. La noticia dejó a Tonis a Mariana, pues no lo podía creer y al momento su llanto fue tan desconsolado que quería morirse y cómo iba a sentirse así si sus sueños habían sido destruidos junto con su juventud por ese animal, el cual la había violado y lo peor aún fue haber dejado algo que lo había recordado para siempre. Un hijo. Pasó el tiempo. La joven salió del hospital y se recuperó por completo de las heridas. Sin embargo, por un instante pensó en abortar aquello que tenía en su vientre, pero conforme fue pasando el tiempo, la criatura comenzó a crecer y a moverse dentro de ella, lo cual le causó sensibilidad y al final decidió tener al bebé. Don Jorge le pidió que se mudara a su casa y le hiciera compañía, pues estaba muy solo y le había causado alegría saber que Mariana iba a ser madre. Realmente era como un abuelo para ella sintiéndose feliz porque al fin tenía un cariño sincero en la vida del anciano. Sin embargo, pasó lo peor que pude imaginar. Don Jorge cayó enfermo por un paro respiratorio y después de hacer todo lo humanamente posible, él falleció. Mariana desconsolada se sentía muy triste, pues la única familia que tenía ya no estaba. Ahora solo le quedaba a su bebé en quien aferrarse. Permaneció viviendo en la casa del viejito y se encargaba de la tienda. Tenía el conocimiento de que Don Jorge no tenía algún familiar. Sin embargo, todo cambió cuando se presentaron un hombre y una mujer en su casa exigiendo las propiedades del anciano. Ambos mostraron identificaciones que lo relacionaban como sobrinos de Don Jorge y desafortunadamente las autoridades le cedieron la casa donde estaba viviendo Mariana junto con la tienda. Ella ahora había quedado sola completamente en la calle. No tenía dinero ni un lugar a donde ir y lo peor de todo es que su bebé estaba a punto de nacer. Llorando se refugió en la iglesia donde cuando entró las llamas de los sirios comenzaron a menearse como si el viento las sacudiera y las palomas que anidaban en el techo salieron huyendo despavoridas. Mariana entró a sentarse en una banca acomodó su caja que contenía poca ropa y algunas monedas que le quedaban en el bolsillo. Le preguntó a la imagen divina por qué ella tenía que sufrir de esa manera y por qué le había quitado la protección de Don Jorge si era como un abuelo para ella. Llorando pedía respuestas a todas esas imágenes que se encontraban en la iglesia hasta que de momento una voz le dijo el señor siempre tiene un destino para nosotros y nunca debemos cuestionar su voluntad. Mariana volteó la mirada y era el padre de la iglesia quien se acercaba a ella. Soy muy desdichada padrecito la vida es así pero son lesiones que nos hacen volvernos mucho más fuertes. Cuando el padre intentó tocar la mano de la joven y darle consuelo un pequeño temblor sacudió el interior de la iglesia y las velas de la iglesia se cayeron junto con otras imágenes santas. El padre petrificado por lo que estaba pasando solo se acercó para proteger a Mariana del terrible temblor pero en esos momentos sucedió que en el intento por protegerla el cuerpo de Mariana destelló una fuerza que lanzó al padre al suelo. padre ¿está usted bien? no te preocupes hija estoy bien creo que por fin ya paró el temblor pero tú te encuentras bien escuché que estaba llorando así es padre me encuentro en la desdicha se murió la única persona que tenía y ahora no tengo a dónde ir tampoco me queda dinero y no consigo un trabajo en mi estado recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones el padre Juan al ver a la joven sola y desamparada le ofreció acogida en el descanso de la iglesia la llevó a un pequeño cuarto donde se iba a quedar le ofreció algo de comer Mariana se veía tan hambrienta que no dudó en aprovechar el plato de arroz que el padre le ofreció a modo de caridad sin embargo nunca se imaginó que sería el comienzo de su peor pesadilla por la noche en las altas horas de la madrugada un ruido extraño la despertó en eso su bebé comenzó a moverse desesperadamente del vientre que le provocó un dolor intenso intentó ponerse de pie pero no logró hacerlo los piececitos del bebé parecía que le pateaban por dentro y se observaban con el estiramiento de su piel cuando se miraba aterrada su vientre el padre escuchó los gritos en el cuarto de Mariana y de inmediato acudió para ayudarla como la miró que estaba sangrando supo que había llegado el momento del nacimiento del bebé corrió para sostenerla en cama y dio aviso a doña Genoveva para que la ayudara a la joven después de unos minutos el bebé se calmó y ella pudo dormir un poco ya estando en su más profundo sueño miró que se encontraba de pie en un altar adornado con varias velas y sobre una mesa había una pequeña niña de cabello negro como la noche piel blanca y ojos azules comiendo un pedazo de dedo humano la niña la miró e hizo una expresión diabólica y en esos momentos se dirigió hacia ella con una dulce vocecita ¿no quieres? le ofreció a Mariana otro pedazo de dedo para que lo comiera junto con ella pero fue tanta la impresión que lentamente cayó al suelo la joven despertó sudando de ese terrible sueño y en esos precisos momentos su vientre se comenzó a contraer avisando la hora del parto el parto estaba muy adelantado la cabecita del niño se asomaba a través de la madre todo era una conmoción afuera el viento soplaba mucho más fuerte de lo normal y descargas eléctricas adornaban el cielo la energía eléctrica tuvo severos daños por lo que hubo un inesperado apagón sin embargo a pesar de aquellas situaciones naturales en esa escalofriante noche Mariana estaba dando a luz a su bebé se esforzaba demasiado pero no terminaba de nacer hasta el último suspiro cuando Mariana pegó un grito de dolor fue que se escuchó al fin un llanto todo se quedó en silencio las velas se apagaron con un fuerte viento que entró por la puerta donde se encontraba la chica luego de inmediato el frío envolvió completamente a través de las paredes a tal grado de sentirse congelados en aquel cuarto Mariana no notaba aquellos sucesos que pasaban alrededor el padre sabía perfectamente que algo estaba mal en la iglesia y no era nada bueno el padre Juan se dio cuenta de la situación y sin dejar pasar más tiempo fue en busca de la joven era claro que algo estaba ocurriendo y podía sentir una energía maligna que envolvía a Mariana ella por su parte tenía un semblante triste y de desesperación lo que llevó al padre a descifrar el por qué la chica había ido a buscarlo a la iglesia el cielo pronto llamó a sus amigas a las nubes que lograron crear una masa espesa de humo negro y el viento comenzó a soplar sacudiendo violentamente las hojas de los árboles angustiado salió del cuarto de Mariana y se dirigió hasta la cocina con doña Genoveva algo está pasando aquí sí padre eso me había percatado desde que entré al cuarto de la joven siento la presencia de algo en nuestra iglesia algo que tiene fuerza y poder yo también me pasa lo mismo y ya se dio cuenta que estaba helado aquí dentro desde luego que el frío no tiene lógica cuando el padre y la señora conversaban en la cocina las flamas de las velas se meneaban violentamente y estaban a punto de apagarse se escuchó entonces un ruido y de inmediato salieron a ver de dónde provenía y para la sorpresa de ambos eran del altar se había caído un cristo al suelo y estaba completamente roto luego la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento entró golpeando al padre que cayó al suelo inconsciente a la mañana siguiente Mariana estaba muy contenta con su bebé era una niña por cierto y muy hermosa tenía los ojos de color azul celeste por lo que Mariana le puso por nombre celeste la joven decidió marcharse de la iglesia y con el dinero que había recibido de caridad iba a rentar un pequeño cuarto doña Genoveva le consiguió un pequeño trabajo que alcanzaría para la comida de ella y su hija ella entonces se marchó y pasó un mes sin que el padre supiera nada de ella un domingo de misa Mariana llegó a la iglesia para hablar con el padre le dijo que le estaban sucediendo cosas raras y que ella tenía mucho miedo habló con el sacerdote que tenía pesadillas horribles con personas vestidas de negro y que su hija mostraba una expresión totalmente macabra también le contó que lloraba mucho cuando salía a la calle y solamente quería estar encerrada en el cuarto que ella rentaba el padre preocupado por la situación y recordando los hechos pasados le sugirió a Mariana que la bautizara lo antes posible por lo que la joven recordó que aún no lo había hecho el consejo del padre fue de gran ayuda pues llegando el próximo domingo Mariana llegó con su bebé a la iglesia en sus brazos la cual estaba completamente dormida el padre la miró y no pudo evitar sentir la misma sensación de la noche del nacimiento sin embargo algo ocurrió en el momento en que los fieles salieron de inmediato de la iglesia se sintió un fuerte movimiento de la tierra el temblor sacudió el interior y varias imágenes se rompieron al caer del suelo en esos momentos la bebé despertó y comenzó a gritar desconsoladamente entre más gritaba más se sacudía la tierra por lo que Mariana se retiró asustada de la iglesia y en esos momentos el temblor cesó el padre observaba desde la puerta de su parroquia aquel fenómeno producto de la naturaleza y al darse la vuelta hacia el altar donde estaba un cristo este se comenzó a fracturar y se caía a pedazos al suelo nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo solamente las personas sensibles podían percatarse de que no era nada bueno como fue el oficial James que enrondando con su patrulla pedía a los habitantes que se quedaran en sus casas el oficial llegó hasta la parroquia a toda prisa en su patrulla auxilio a algunas personas que estaban en el suelo y luego se dirigió con el padre a quien conocía muy bien ya que lo había acogido cuando apenas era un niño al llegar a la iglesia miró el semblante del padre él estaba seguro que algo le pasaba pues la preocupación se hacía notar a través de sus ojos padre ¿está usted bien? James debemos encontrar a la chica ¿a quién? Mariana la joven que abusaron hace unos meses ¿por qué padre? solo tráela por favor búscala James no comprendía por qué el padre con tanta desesperación quería a la joven en la parroquia pero no dudó en su palabra y fue a buscar a la muchacha recordó que en el hospital tenían una dirección y fue directamente con su patrulla a averiguarla cuando al fin había conseguido la dirección se apresuró para ir a buscarla pero en el trayecto una parvaja de cuervos se atravesaron golpeando la patrulla por el parabrisa y casi pierde el control del vehículo en ese momento dos trailer habían perdido los frenos con una alta velocidad provocando una carambola de los autos que venían atrás entre ellos la patrulla del oficial de milagro salió ileso del accidente pero estaba tan aterrado que no podía decir ni una sola palabra por medio de la radio llamó a la ambulancia y a otros colegas para que auxiliaran a los heridos mientras quedaba petrificado por las parvadas de aves distintas que volaban en el cielo como almas despavoridas y en el cielo resumbaban estrendosos anunciando una gran tormenta pequeñas gotas comenzaron a caer la ambulancia auxiliaba a los heridos y a lo lejos cerca del trailer que se había volcado la sombra de un hombre se miraba de pie tenía un sombrero negro con una gabardina que le llegaba debajo de las piernas el oficial quedó mirando asombrado pero después sus ojos no podían creer que aquel ser flotaba en el espacio sin piernas sacudió su cabeza para calmarse un poco la tormenta comenzó a caer desatando toda su furia junto con ráfagas de viento incontrolables que parecían tornados la gente quedó petrificada al momento y estaba segura que algo mal ocurría en aquel pueblo donde parecía que la naturaleza estaba siendo azotada por una fuerza más allá de lo natural el oficial recibió en esos momentos una llamada era el padre preguntando si había encontrado a la muchacha por lo que James le dijo que aún no debido al accidente con los trailers el padre volvió a pedirle que la encontrara que era urgente que la llevara a la iglesia y de pronto la llamada se cortó con una interferencia en la línea que parecían lamentos de personas James sintió un frío que le recorrió el cuerpo por completo por lo que fue de toda prisa hacia el hospital para obtener la dirección de Mariana cuando ya tenía en sus manos se fue rápidamente a buscarla para saber de una vez por qué el padre estaba desesperado por ella Mariana vivía en un pequeño apartamento modesto en el centro de aquella pequeña ciudad que parecía un hermoso pueblo el espacio era tan pequeño que apenas y cabía su cama y una pequeña estufa donde ella cocinaba el oficial no tardó en encontrar con la dirección al llegar al edificio tocó la puerta del apartamento de Mariana y cuando ella abrió el oficial quedó muy sorprendido buenas noches disculpe es usted la señorita Mariana el rostro de la joven estaba hinchado y tenía moretones por toda la cara en esos momentos James pensó que tal vez Mariana tenía una pareja que la maltrataba por lo que estuvo observando el interior del apartamento por si aparecía alguien más si soy yo quien me busca soy el oficial James y el padre me mandó a buscarte pero que le sucedió a su rostro alguien la golpeó no realmente no me ha golpeado nadie fue un accidente solo eso el oficial no había quedado convencido por la respuesta de la chica y al mirar el interior claramente observó una cuna donde dormía una bebé el padre necesita que vayas en este momento y no sé por qué no no puedo ir flotándose la cabeza angustiada en un ataque de nervios Mariana se negó a ir con el oficial se veía aterrada angustiada y sudaba a través de su frente su pelo alborotado dejaba mirar su terrible ansiedad ante algo malo que le estaba ocurriendo por lo que el oficial no se quedó tranquilo y nuevamente le hizo la pregunta usted no está bien algo le sucede puede confiar en mí estoy para ayudarle bueno frotándose las manos y tosiendo a la vez no me lo va a creer con los ojos fuera de órbita pero todo el tiempo oigo y veo cosas desde que ella está en mi vientre no me dejan en paz decía desesperada qué le ocurre veo sombras oigo voces y no pude dormir por las noches casi nunca duermo y a ella señalando a la bebé le tengo miedo el oficial no entendía lo que Mariana le estaba diciendo en realidad pensó que tal vez sufría de una terrible ansiedad y le prometió que iba a hacer algo por ella pero por lo mientras tenía que acompañarla la joven tomó a la bebé en sus brazos con una cobija y salió con el oficial de su apartamento cuando iban a entrar a la patrulla rayo eléctrico anunciando la gran tormenta cayó cerca de ellos partiendo en dos a un árbol provocando un corto de la energía eléctrica asombrados por tal escena subieron al auto mientras la bebé comenzó a llorar desconsoladamente Mariana intentaba calmarla con el biberón pero era imposible y mientras el llanto era más intenso los rayos eléctricos caían por todas partes como si fuera una lluvia de fuego pronto llegaron a la iglesia la niña comenzó a incrementar su llanto mientras la tormenta comenzó a azotar nuevamente con toda su fuerza los vientos violentos parecidos a un huracán llegaban a arrancar las raíces de los árboles y la gente corría a refugiarse a sus casas al intentar entrar por la puerta Mariana se quedó mirando fijamente hacia el altar y no se movía para nada tenía la mirada perdida y los ojos fuera de órbita el oficial la tomó del brazo para preguntarle qué le sucedía pero algo lo golpeó y lanzó al suelo el padre miró a la joven de pie en la puerta y corrió con una bandeja de agua bendita Mariana qué bueno que viniste no sé en realidad qué está ocurriendo pero creo saberlo la bebé desde cuando se comporta así desde siempre padre cuando comencé a soñar ese cerdo que me violó y ella estaba aún en mi vientre vamos hija debo estar seguro de lo que estoy pensando el padre pidió a Mariana que de una vez bautizaran a la bebé en la puerta de la iglesia porque la joven por extrañas razones no podía entrar al interior con la bandeja de agua el padre intentó llevar a cabo el bautizo pero cuando le iba a mojar el pelo con el agua un fuerte temblor sacudió el interior de la iglesia parvadas de pájaros entraron disparados rompiendo los vidrios de las ventanas atacando directamente al padre el oficial totalmente desconcertado por tal espeluznante cena intentó ayudar al padre usando las balas de su pistola para ahuyentar a las aves descontroladas mientras que la niña seguía envuelta en llanto de pronto una sombra negra entró por los vidrios rotos envolviendo a mariana y la bebé fue arrancada de los brazos de la joven por una fuerza extraña invisible la niña flotaba por el espacio mientras todos en el interior de la iglesia se rompía con fuerza como si algo quisiera destruir el interior por completo la masa de humo negro fue tomando forma de un hombre vestido con gabardina negra y sombrero el mismo que había mirado en el accidente el oficial James la bebé flotando en el espacio caminaba al mismo tiempo con los ojos brillantes de color púrpura y se dirigió al hombre de sombrero negro una pequeña carcajada salió de la boca de la niña y cuando el hombre la tenía al fin entre sus brazos un fuerte viento con hojas de los árboles los envolvió a los dos desapareciendo en el espacio el oficial James estaba petrificado ante tan monstruosa escena y Mariana cayó al suelo perdiendo totalmente el conocimiento el padre estaba completamente herido por las parvadas de pájaros y minutos después llegó la ambulancia para llevarlos al hospital el oficial no sabía que había pasado en realidad Mariana al despertar perdió la razón completamente por lo que fue internada en un hospital psiquiátrico y James esperó a que el padre le diera una explicación al respecto padre no sé si lo que vi realmente fue real o me estoy volviendo loco pero es que aún no puedo creer lo que mis ojos presenciaron debe haber una explicación de lo que pasó con la bebé siéntate un rato James y escucha bien lo que te voy a contar la bebé de Mariana fue concebida en una violación por un hombre extraño que jamás dejó un rastro para ser encontrado cuando ella quedó embarazada me contaba que veía y oía cosas y escuchaba el llanto de su bebé esa noche que nació sucedieron cosas escalofriantes en la parroquia y esa mirada de la niña reflejaba un mal que traía oculto creo yo que la niña nació poseída por un ser maligno que se imprendó en ella desde su concesión y el mismo demonio vino a reclamar sus derechos por ella el mismo diablo se la llevó pero es una bebé no podemos dejar que eso suceda tenemos que hacer algo realmente no se puede hacer nada esa niña se perdió en el momento en el que el demonio la eligió para ser poseída y ni tú ni nadie puede ya hacer algo por ella se ha ido aquella niña había sido elegida por un demonio desde su concesión para ser poseída todo ocurrió cuando Mariana fue violada bruscamente y esa noche el mismo demonio había ido a encontrarse con ella ya nada podía ser el oficial ni el padre fue una situación que no tenía remedio y jamás se iba a poder recuperar a la pequeña que a partir de esa noche pasó a vivir por la eternidad en el mundo de las tinieblas mientras tanto Mariana quedó internada en un hospital y juró que por las noches escucha las risas de su pequeña quien la visita para golpearla como lo hacía antes de que todo ocurriera recuerda que la mejor forma de apoyar a este canal es dando un like y un bonito comentario comparte con un amigo para ayudarnos a crecer el espantapájaros escrito por Yamicha diosa de la oscuridad mi tía tenía una granja a las afueras de San Antonio Texas nos gustaba ir allá todas las veces que podíamos iba con mi hermana Sandy y mis padres disfrutábamos del clima y sobre todo de la compañía de mis primos y de algunos amigos que había hecho por allá era un gusto llegar y ver tupidos todos los maizales ir a la cosecha de maíz cada año se realizaba en el pueblo por tradición el otoño llenaba con sus hojas de colores amarillos verdes y ocres todo el paisaje en cada granja vecinal ver las clásicas calabazas muy típicas de este tiempo acomodadas en las pacas de paja y adornando las casas y cosechas el camino por donde se viera era verde y naranja las casitas con su granero estaban separadas unas de otras por unos metros pero cuando eran las festividades todas estaban decoradas y las mujeres con sus vestidos largos y botas o pantalones de mezclilla como los señores con sus típicas camisas a cuadro y entre ellos mis tíos ya casi llegamos me encantan estas carreteras poco transitadas y tranquilas serán unas vacaciones inolvidables y sé que me voy a divertir mucho esta vez cuando llegamos a la granja mis tíos ya nos esperaban con una sonrisa de oreja a oreja parados en la puerta con mis tres primos Karen Douglas y Michelle salieron a nuestro encuentro y nos ayudaron a bajar las maletas muy apresurados para que entráramos a cenar con ellos y luego descansar después del viaje en la mesa platicamos de lo que sucedía en ambas familias y ponernos al día con las novedades me encantaban las costillas asadas que preparaba mi tía con puré de papa y esos deliciosos elotes amarillos y dulces que eran la cosecha de esa temporada terminando la cena nos instalamos en las habitaciones de mis primos como cada vez que los visitábamos mi hermana con mi prima Karen que de seguro se pasaría en la noche platicando cosas de chica y yo con mis dos primos planeábamos lo que haríamos al otro día quería aprovechar mi estancia para disfrutar al máximo del viaje por la mañana después del desayuno salí con mis primos al centro del pueblo dimos un paseo por los alrededores y fuimos a buscar a los amigos de mis primos que ya con el paso del tiempo eran amigos míos también aproveché para ver que tanto había cambiado todo por allí pasamos por las tiendas un cine pequeño ya tenían locales nuevos y ya nuestros amigos Danny Derek y Tommy estaban en una tienda nueva que vendía cómics allí nos entretuvimos un buen rato discutiendo sobre quién es el mejor superhéroe salimos de ahí con algunos cómics y nos fuimos a platicar al granero donde nos gusta recostarnos en las pacas de paja mientras planeamos nuestras próximas aventuras era una tarde soleada y quisimos dar una vuelta para ver cómo iban quedando todos los preparativos para la fiesta de la cosecha que serían una semana era divertido ver a todos los granjeros buscando sus mejores calabazas porque era el concurso anual y participaban las más grandes así como los mejores elotes todos se lucían con sus respectivas cosechas caminando por las casas y maizales se nos pasó el tiempo viendo casi todas hasta llegar a una que estaba al final de todas esta casa parecía deshabitada estaba maltratada en su pintura y se veía que tenía bastante deterioro y claro curiosos como los adolescentes que somos no dudamos en ir a echar un vistazo no sin antes preguntarnos entre bromas y pequeños empujones quién se atreve a ir a asomarse por las ventanas a ver qué hay mis primos reían y decían que yo primero nuestros amigos también por fin decidimos por medio de la suerte con una moneda quién iría nos tocó a Michael y a mí lentamente mientras los demás se quedaban parados a cierta distancia Michael y yo casi hurtadillas nos dirigimos a la escalera para subir a la ventana que está junto a la puerta no se veía nada las cortinas aunque delgadas no permitían ver mucho los vidrios estaban demasiado empolvados para permitir ver bien pensamos en asomarnos por la parte de atrás haciendo unas señas a los chicos para avisarles que íbamos atrás de la casa al dar la vuelta había una camioneta vieja estacionada y se veía que tenía mucho tiempo de estar ahí las llantas estaban casi al suelo y la cabina sucia lo que más nos llamó la atención fue un maizal que a pesar de que parecía no haber nadie en la casa estaba crecido tal vez porque era buena tierra y se daban los cultivos entre los maizales había un espantapájaro se ve que era bastante feo no era de todo el típico espantapájaros que siempre se ve el sombrero que tenía le tapaba la cara tenía un mono de trabajo como el que usan los trabajadores de la gasolinera no se veía que tuviera paja en los que serían sus manos sino unos guantes o eso parecían de lejos pensamos en ir a verlo de cerca pero los chicos nos esperaban y esto lo hicieron saber con unos chiflidos y es que por ver al muñeco nos habíamos olvidado por un instante que se hacía tarde nos dimos la vuelta y regresamos con los chicos les platicamos lo que vimos me comentaron que no habían llegado antes hasta esa casa y menos habían visto ese espantapájaro y no le podríamos preguntar a mis tíos porque por obvias razones donarían un sermón por ir a asomarnos a casas ajenas así que preferimos callar y solo dejarlo pasar estábamos pensando una estadía muy agradable y ya estando en la habitación con mis primos les volví a preguntar por esa figura del maizal me había llamado la atención Michael dijo que a él igual pensamos en ir de nuevo a verlo al otro día pero más temprano para que no se dieran cuenta nuestros papás y también para que no se oscureciera por el camino ya que entrar a un maizal tan grande y de noche era algo dificultoso para salir pasaríamos por David uno de nuestros amigos para ir al maizal ya que mi primo y mis otros amigos irían al pueblo por unos víveres y cosas que necesitaban para la celebración los tres nos dirigimos a la casa abandonada y sobre todo al maizal a ver al espantapájaros llegamos a la casa nos aseguramos que nadie viera que estábamos ahí dimos la vuelta a la casa y una vez que todo estaba bien nos adentramos en el maizal hacia el muñeco de paja que estaba a metros nuestros de vez en cuando nos asegurábamos de voltear hacia atrás para ver qué distancia teníamos para después salir del maizal al acercarnos y tener casi de frente al espantapájaro vimos que efectivamente tenía guantes por mano unas botas de granjero amarradas al pantalón con unos lazos y lo que más me impactó es que en vez de la clásica cara de paja con sombrero tenía una cara formada con una tela de costal amarrada al cuello y por ojos unos parches hechos de otras telas con costuras mal hechas toscamente cosida por la boca compuntadas con un hilo rojo se veía horrible daba un aspecto grotesco ya que su mono de trabajo se veía muy desgastado de los puños de las mangas y la cabeza estaba cosida al cuello del mono el viento que soplaba hacía que todo se moviera los maizales y la ropa del muñeco debatíamos si lo tocábamos o no se veía tan viejo que si lo tocábamos pensábamos que se desbarataría estaba amarrado unos palos mal cortados que lo hacían aún más espeluznante tenía el mono grabadas unas letras por nombre unas iniciales el viento empezó a soplar más fuerte y pensamos que era mejor volver a casa al salir del maizal y pasando por la casa nos percatamos que la camioneta que habíamos visto antes estaba estacionada de forma distinta dudamos por un momento si estaba así o lo imaginamos pero ya era hora de regresar y así lo hicimos por la tarde les comentamos a los demás amigos y a mi otro primo lo que hicimos los otros dos amigos se rieron de nosotros y nos dijeron que exageramos mucho al habernos asustado con un muñeco de paja si ellos van le dieran un par de cosas al muñeco no pasaría nada e incluso se carcajeaban de nosotros llamándonos gallinas nos quedaríamos de vernos en el granero al día siguiente para ver la decoración de la casa de mis primos e ir por unas calabazas para el concurso dieron las 5 de la tarde y nuestros amigos no llegaban a la cita empezamos a buscar las calabazas cuando 10 minutos antes de las 7 llegaron con una cara entre confusión y preocupación preguntándoles que había sucedido nos dijeron que habían ido a ver al espantapájaro que llegaron hasta él y que Brian lo había insultado riendo se lo retó a que bajara de su poste para que sirviera de decoración para su casa Joach el otro amigo dijo que como Brian siempre ha sido muy temerario no le importó retarlo pero dice que al pasar por la casa vio que en una de las ventanas la cortina se movía como si alguien estuviera detrás y sabían que estaba abandonada supuestamente lo que omitieron decirnos es que Brian no solo retó al muñeco de paja sino que también lo tocó sintiendo que lo que había debajo de la ropa no era solo paja se sentía duro en medio de todo estaba raro todo en ese momento se cortó la plática porque llegaron los tíos y no hablamos más de lo sucedido llegó el día del concurso de calabazas y con este se abría la celebración del día del maizal todo ya estaba preparado con platillos clásicos preparados con ella todos los granjeros estaban reunidos y el festejo estaba en pleno con música otros concursos y así pasó la noche casi todo el pueblo pequeño estaba en esta reunión la noche anterior estuvo muy divertida y animada hoy es el día de la cosecha y aquí se festeja por tres días ya que es el tiempo que tienen más o menos para cosechar los elotes y presentar algunos en la última celebración para que vean cómo le fue con las cosechas y compartir entre todos algo de su prosperidad ese día comenzaríamos la cosecha y no tendríamos tiempo de vernos hasta que pasara el festejo estábamos muy entretenidos y se me había olvidado por completo lo que días antes habíamos platicado me estaba divirtiendo mucho con mi familia guardamos todo en el granero para escoger las mejores mazorcas hoy terminaron los festejos todo salió muy bien y era tiempo de reunirnos de nuevo solo nos habíamos solo nos habíamos visto en el reparto de mazorcas pero no platicamos mucho hoy iré con mis primos al centro del pueblo a dar una vuelta y pasaremos por los chicos para ponernos de acuerdo e ir al viejo cine solo vimos a Jan nos dijo que desde el día anterior no sabía nada de Brian en broma nos dijo que tal vez había tomado mucha cerveza el día de la cosecha pensamos que sería bueno ir a su casa al salir del cine ya que si no se apuraban no alcanzarían la función y ahí no había muchas tandas así que se dieron prisa para entrar al cine estábamos afuera de la casa de Brian tocó la puerta Michael abrió la mamá de Brian y le preguntamos por él nos dijo que tenía dos días que no salía y no sabía por qué no quería comer bien y no dormía tampoco nos hizo pasar a su habitación Brian estaba acostado en su cama desganado nos acercamos y le preguntamos qué le sucedía nos dijo que no había querido decirle a su mamá que había visto una silueta por su ventana no distinguía qué era porque pasó rápido y nos recordó lo que había sucedido con el espantapájaro días atrás de verdad tenía miedo se veía temeroso tratamos de tranquilizarlo se sentía amenazado decía que tenía pesadilla donde veía al espantapájaro venir por él si estaba soñando abría los ojos y lo veía frente a él me daba pesar verlo así nos despedimos con la promesa de verlo al otro día para llevarlo a dar una vuelta por ahí nos levantamos deprisa para ver quién toca de manera desesperada qué sucede ahora al asomarnos mi tío ya estaba en la puerta y vimos que eran unos vecinos que lo hicieron salir para hablar con ellos nos asomamos por la ventana y junto a ellos estaba el cherry cuchicheaban bajo y se tocaban la cara con preocupación y miraban hacia las ventanas de la casa de mi tío como temiendo que nosotros nos asomáramos o escucháramos algo así estuvieron unos minutos mi tío entró y nos pidió acercarnos porque necesitaba decirnos algo nuestro amigo Brian había desaparecido su mamá fue a llevarle la cena y no estaba en su habitación tenían que salir a buscarlo todos los vecinos eso le habían pedido a mi tío no perdieron tiempo y así lo hicimos fuimos todos a reunirnos en el maizal para buscar a Brian fue todo un día de búsqueda y Brian no aparecía no entendíamos qué pasaba con él Jan dijo que no olvidáramos que cuando Brian regresó a ver la casa abandonada con él vieron que se movía algo en la ventana de esa casa y nos propuso ir a buscarlo allá nadie había dicho nada por tanto todos los adultos no habían ido ahí porque no sabían lo que ellos habían hecho días atrás así que con temor justificado irían a buscar a Brian en la mañana siguiente nos reunimos para ir a buscar a nuestro amigo llegamos a esa casa y todo estaba igual que la última vez que lo vimos la camioneta de nuevo en su lugar y vivimos a lo lejos del espantapájaro nos acercamos con temor a la casa vimos que la puerta estaba entreabierta nos acercamos a tocar la puerta por temor a que alguien estuviera en ella y no se molestara si entráramos nadie contestó en varias ocasiones que hicimos llamados también de voz decidimos entrar con sigilo y vimos que todo estaba en condiciones que se notaba que tenía años de abandono las cortinas estaban hechas harapos y entramos a una de las recámaras vimos que había un sillón pequeño y ahí estaba el espantapájaro sentado salimos deprisa volteamos hacia donde sabíamos estaba el espantapájaro y ahí de lejos se veía entonces eran dos no sabíamos qué ocurría hicieron una broma de alguien alguien pudo hacerlo ya que todos en el pueblo estaban en la celebración las noches pasadas seguimos de largo hacia el maizal queríamos saber qué pasaba con ese otro espantapájaro llegamos y lo que vimos nos hizo temblar y correr a toda velocidad hacia la granja y contar lo que habíamos visto llegamos blancos de la impresión pedimos hablar con nuestros padres y tíos nuestros amigos hicieron lo mismo nos llevaron a las oficinas del cherry para platicarle todo lo que habíamos hecho días atrás las llamadas de atención por nuestro comportamiento vendrían después lo primero era que fueran al maizal y a la casa abandonada lo que después nos enteraríamos era algo siniestro cuando llegaron a la casa vieron el espantapájaros y lo sacaron de ahí después fueron al maizal para bajar al espantapájaros o mejor dicho el cuerpo que estaba en forma de espantapájaros porque cuando llegaron vieron que el hombre de pajas no tenía manos de paja ni de tela eran humanas y estaba vestido justo como el que habíamos visto antes en el mismo lugar lo bajaron y lo llevaron a examinar al quitarle la bolsa de tela que tenía en la cara vieron con horror que era Brian estaba sin ojos y con la boca cocida al desnudarlo con el forense vieron que tenía una abertura desde el cuello hasta el vientre con costuras mal hechas toscas y adentro estaba relleno de paja sin órgano alguno era horrible esto lo llevó a revisar el otro espantapájaros que encontraron en la casa al hacer lo mismo se dieron cuenta que también era un cadáver nunca hubo un muñeco de paja al menos no por fuera ahora la tarea era ver a quien le pertenecía este cadáver nosotros nos regresamos a la casa después de tan desafortunado suceso teníamos en mente que sería muy difícil que regresáramos ahí extrañaríamos a mis tíos pero ya no era seguro ir han pasado 10 años y jamás volvimos ahí mis tíos al tiempo de aquello sucedido también se mudaron y vendieron la granja y los veíamos de vez en cuando el año pasado vi a mis primos en una reunión dicembrina en esa reunión salió el tema de lo que pasó en la granja lo último que supieron fue que el cuerpo del primer espantapájaro era el dueño de esa casa el señor Kendall vivía solo en la casa era un hombre egoísta que nunca quiso ser parte de nada le tenía miedo porque siempre demostró su maldad siempre mencionaba que no se iría de allí que eran sus tierras que sus cosechas eran las mejores y así sería siempre su maldad no tenía límite por lo cual un día decidió hacer un pacto con el demonio y al vender su alma a este le convirtió en espantapájaros para que siempre cuidara de sus cosechas y nadie pudiera jamás entrar allí no entendía cómo supieron todo esto pues bien al investigar de quién era el cuerpo buscaron más información en su casa y ahí encontraron un diario que ocultaba en el horno de su estufa se encontró más información de la que pensarían lo más perturbador fue que días después supieron que la morgue donde tenían este cuerpo había desaparecido y por más que buscaron no lo volvieron a ver dicen que a veces por el tiempo de cosechas en ese lugar se desaparecen algunas personas que todo sucede después de la celebración y lo que ya no comentaron es que siempre está un espantapájaro no se sabe si es el mismo cuidando las cosechas que se siguen dando a pesar de que no hay quien las cultive ya que la casa que está ahí la derrumbaron para no verla jamás esta historia la cuentan una y otra vez cada año en otoño y traté de saber si sigue ahí el espantapájaros a ver centauri va con vos que se siguen para que se siguen